Muy buenos días. Imagino que muchos de ustedes habrán estado anoche siguiéndolo en su totalidad o en parte del primer debate de estas elecciones. El debate a cuatro entre Pedro Sánchez, Pablo Casado, Álvaro Rivera y Pablo Iglesias. ¿Y quién ha ganado? Bueno, pues para mí hay dos ganadores claros. Uno por ausencia, ausencia obligada, ausencia forzada, erradicación y sectarismo por parte de la Junta Electoral, de Televisión Española y posteriormente de Artes Media, que ha sido Santiago Boscan, Vox. El hecho de que Vox no estudiese, pues ya le ha conferido un éxito. Un éxito porque nos hemos quedado los españoles sin conocer las ideas que propone este partido. Y al final, muchas veces en estos debates, guste o no, el que no está o el que, digamos, amarra y no suele arriesgar, pues ya suele tener puntos a favor. Pero más allá de eso, insisto, ha sido una auténtica desvergüenza que no hayan dejado al líder de Vox poder exponer sus ideas. ¿Y el otro ganador? Pues Albert Rivera. Albert Rivera que ha machacado a unos, a otros, sacándole, pues, absolutamente al PP toda la corrupción, al PSOE, tres cuartos de lo mismo, a Pablo Iglesias, iden, iden de iden. Y creo que es el que estuvo más, más ocurrente, el que estuvo más fresco, el que estuvo más, más desenvuelto ante la situación. Luego, pues, Pedro Sánchez, con una cara bastante tensa, muy nervioso, se le vio, pues, que no, no le estaba a gusto en el formato y eso que era en casa propia. Vamos a ver qué pasa en el debate de esta noche en Artes Media. Y luego, pues, sobre todo, me hizo muchísima gracia Pablo Iglesias. Pablo Iglesias, el hombre que ha denostado la Constitución hasta, vamos, hasta extremos, insospechados. Y ahora, desde luego, durante todo el debate, es que no se movió. O sea, tenía el librito de la Constitución todo el rato leyendo la Constitución. Oiga, bienvenido al club, perfecto, genial. Sí, me parece muy bien que usted respete la Constitución, pero tiene que respetarla para todo. O sea, no solamente para esos derechos de la casa digna, del trabajo, de una pensión, patatín y patatán. Oiga, hay muchos más artículos. El artículo donde todos somos españoles, donde España es una nación indivisible. El artículo 155. O sea, señor Iglesias, que me parece muy bien que usted ahora asuma la Constitución, pero tiene que asumirla con todos sus artículos, no solamente con los tres o cuatro que a usted le interesan. En fin, muy buenos días y que tengan ustedes un muy feliz martes.